La permanencia en solitario de dos empresas comercializadoras se vio beneficiada con el establecimiento de barreras legales contra la importación de cemento en el año 2005. Este hecho no sólo inquietó a este gobierno, también provocó dudas en varios diputados a lo largo de los últimos 10 años, entre ellos destaco al liberacionista don José Miguel Corrales, a los libertarios Carlos Gutiérrez, Danilo Cubero y Otto Guevara, así como a los exlegisladores del PAC Gustavo Arias, Manrique Oviedo y Francisco Molina. Esta acción de gobierno, la de eliminar, como lo hicimos en marzo del 2015, las barreras a la comercialización del cemento, también se apoyan dos estudios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, uno del año 2006 y el otro del año 2011, y en el menos tres pronunciamientos de la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, que pusieron de manifiesto ante las autoridades de esos gobiernos el carácter duopólico del mercado, la existencia de indicios de repartición de este, la existencia de márgenes entre la producción y la comercialización, que rondan el 142 por ciento y la ausencia de criterios técnicos que sustenten la aplicación de las barreras impuestas. También la Cámara Costarricense de Comercio, en octubre del 2013, hizo eco de la inconveniencia de estas restricciones.